Porque hablamos nuevamente de la inseguridad en un local de comida específicamente de sushi donde ingresaron, vamos a ver el video también del momento del robo y la preocupación y el pedido de todos, mayor seguridad. Lógico, el delincuente ingresa al local del barrio Bombal queda identificado por las cámaras de seguridad. Este hecho ocurrió en un comercio ubicado en Hipólito y Rigón en el 130 departamento Godoy Cruz. El delincuente logró ingresar por la terraza y aprovechó que la alarma estaba desconectada. Noticiero 7 tuvo la posibilidad de hablar con el dueño del local hace un ratito y esto nos contaba con respecto a este hecho y a la seguridad en la zona. ¿Qué les pasó y cuándo tuvieron este robo? Bueno, esto pasó el jueves en la madrugada a las 6 de la mañana, 6 y 10, como se ven los videos que han salido en algunos medios. Al parecer viene solo, caminando y directo decidió robarnos a nosotros. ¿Y el delincuente por dónde ingresa? Se metió por la puerta esa de vidrio, se agachó porque hay un sensor que justo ese día estaba desconectada por un problema interno nuestro y bueno, barreteó la puerta y pudo ingresar. Entonces al no sonar la alarma, que está monitoreada por una empresa acá cercana, entonces nos mandan la seguridad y todo, pero ese día tuvo la tranquilidad de estar 10, 15 minutos dentro del local. ¿Tus cámaras pudieron captar todo? ¿Qué se robó la persona? Se llevó tablet, que trabajan los mozos, que toman los pedidos con eso, después rompió la caja, se llevó la plata de la caja. ¿7 mil pesos hablaban? Más o menos, justo ese día pudimos hacer algo de mesa y bueno, nada, porque la mano también está bastante complicada para todos, entonces bueno, encima que tengamos que pasar por esto. ¿Rompieron una vidriera, sacaron champán? Para celebrar el gran trabajo y esfuerzo que hizo, se llevó champán para celebrar. ¿Salió con total impunidad? ¿No le importó que lo viera nadie a esta persona? No, se lo ve salir caminando, después yo seguí el rastro con otras cámaras de otros vecinos, porque como te dije, de la ciudad de Mendoza no hay, y cruza para 9 de julio, que está acá a Mediacuara, y bueno, lamentablemente en esos comercios todavía no hay cámaras tampoco. ¿Has podido dar con esta persona, personal policial? Mira, a Derse me comunicaron conmigo, no sé si fue casualidad o a raíz de que salió la nota en el diario, pero bueno, ojalá que no importa eso, ojalá que avance, investiguen y lo puedan encontrar.